Bueno, parece ser que, o parece todo indicar que ya está cuadrado el primer debate de los candidatos a la gobernación con una estrategia muy particular. Y nos visita Francisco Bartolomé, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, Margarita Millán, la presidenta del canal, y Maricel Rivera, la directora ejecutiva del periódico El Vocero, que vienen acompañados de otros grupos, inclusive Alex Delgado, que es uno de los pisadores también. Háblame un poco de este proyecto. Está María Martínez, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hispanos. ¿Cómo estás, María? Saludos. Y también está Nicole Quiroga, que es la gerente general de Telemundo en Washington, D.C., que es bueno, teniente aquí. Muchas gracias. Háblame un poco de esto, Bartolomé. ¿De qué se trata este primer esfuerzo, o el segundo esfuerzo de un debate para la gobernación? Pues después del éxito de la campaña Vota o Quédate Callao que realizamos hace cuatro años, primer esfuerzo que realmente dirigido a los jóvenes y a la participación electoral. Este año hemos ampliado los esfuerzos con una alianza muy poderosa con Sistema TV, desde el punto de vista del medio de televisión, El Vocero de Puerto Rico, como medio de prensa escrita, y Noti 1, con el sistema universitario Ana G. Méndez, para una vez más hacer ese llamado a los jóvenes para que participen. Este año muy, pero que muy particular. Muchas actividades, muchos detalles nuevos, pero la gran innovación es que escuchan de nuestra campaña en Maryland y se han interesado para que nosotros llevemos la campaña allí. Y lo mismo está ocurriendo en Florida y eso nos llena de mucho orgullo. Hoy compartimos con los medios todo lo que estamos haciendo y de verdad que estamos muy optimistas de las actividades que estamos haciendo. Pero más que un debate, hay un esfuerzo para que los jóvenes se inscriban. Eso es así. Ese es el propósito principal de este proyecto, es lograr que los jóvenes, la juventud puertorriqueña, se inscriban para participar en las próximas elecciones. Fue el mismo propósito de la pasada edición en el 2008. Así que en ese sentido estamos repitiendo nuevamente lo que es el propósito. Dentro del plato fuerte que estamos trabajando hay conciertos, hay más de un concierto. La otra vez se había hecho uno, esta vez son dos en Puerto Rico y se está trabajando uno en Estados Unidos. Así como un debate de los candidatos a la gobernación. El primer debate ya nos hemos reunido con el licenciado Ángel Sintrón, con la gente del MUNS, con el licenciado Irving Facio. Y en ese sentido nuestro mensaje a los candidatos y a sus directores de campaña es que este es el debate de los jóvenes puertorriqueños. Este es el debate que va a la juventud, que son los que estamos buscando que se inscriban. Así que si este debate es para la juventud es bien importante que todos y cada uno de ellos sepan que si le fallan este debate le pueden estar fallando a la juventud puertorriqueña. Y ese mensaje es muy importante que ellos lo entiendan de esa manera. ¿Cuánta gente podría estar inscribiendo en un proceso como este de jóvenes que se podrían inscribir? De verdad no tenemos idea porque este año al sumarse otro concierto, nosotros vamos a tener un concierto en Ponce y otro en Mayagüez donde la entrada es la tarjeta electoral. O sea que puede ser miles de personas que se inscriban, miles de jóvenes. El reto es grande porque para la Comisión Estatal de Elecciones y para Puerto Rico en términos generales siempre ha sido una seria dificultad. Bueno, Sistema TV se incorpora al proceso por primera vez Margarita, ¿qué te parece este esfuerzo? Es fantástico y como tú sabes Ferdinand que nosotros como canal educativo, pues esta exactamente es nuestra misión, esta es nuestra responsabilidad. Tú la comenzaste hace un año, una por semana y desde noviembre estamos diariamente con ese exactamente, ¿verdad? Con esa misión y con ese propósito. Así que nosotros estamos súper orgullosos y sobre todo de tener la oportunidad, un canal educativo, de pasar, de transmitir un debate para candidatura a la gobernación. Te pregunto quizás por la oportunidad que tiene el canal de concentrarse, de ser un canal educativo, puede haber una proyección y una cobertura mucho más amplia, previo al debate y posterior al debate, me imagino, ¿no? Por supuesto, vamos a hacer antesala, va a ser desde la Universidad de Alturao, ¿verdad? El debate se va a hacer allá, va a ser en vivo, vamos a hacer una antesala, vamos a hacer el debate con calma y profundo y sin prisa, como tú sabes que nosotros hacemos en la televisión educativa y después viene análisis 2012, por supuesto, así que... Es bien importante que sepan también que este debate, este primer debate va a ser retransmitido tanto en Sistema TV como en Noti 1630 a solo horas de la elección. O sea, que es bien importante y vocero.com que también va a estar transmitiéndolo por video. Bueno, Maricela, y vocero estaría participando en el proceso de las preguntas y de toda la cobertura. Nosotros vamos a estar, estamos participando desde ya en la alianza, desde el primer momento, es la primera vez que participamos, nos enorgullece mucho, es un honor, pero también es un compromiso con el proyecto y queremos pensar que va a ser la mejor edición, ¿verdad? De lo que va a ser de voto, quédate callado. Para nosotros es un compromiso porque entendemos que el voto joven es fundamental. Tenemos una alta tasa de participación electoral, pero no así en la juventud. Y para el futuro, para el futuro de Puerto Rico es necesario ese voto joven, que siga esa tradición para fundamentar, ¿verdad?, los principios democráticos. Vamos a estar con vocero, las páginas del periódico, los jóvenes van a poder escribir sus columnas de análisis político para tener este elemento refrescante. Ya empezamos, vamos a participar de los foros en la academia, tenemos el elemento de que vamos a trabajar a través de vocero.com, todo lo que tiene que ver con la página web también del proyecto, las redes sociales, Facebook, Twitter. Vamos a estar bien activos en este proceso. El periódico, la página completa de internet, los tribunos, el canal, el sistema, Bartolomé. La encuesta. También, tenemos una encuesta en verano y entonces vamos a medir en esta población de 18 a 34 años el sentir de los jóvenes. Y lo rápido que incluso en Washington se han movido las cosas, ya tenemos una red también de alianza de medios que pretendemos no solamente alianza para votos que ya te cayó, también con los medios de Puerto Rico. Ya el periódico, el Washington Post confirmó, Telemundo aquí está presente y tenemos el Sol, que es la emisora de Washington, D.C. Antes de entrar con las distinguidas amigas que nos visitan, me gustaría que viéramos la promo, nos trajeron la promo de la invitación a los jóvenes a participar de este foro, de este debate. Vamos a verla, tampoco sea el director Liga, la vemos mirada. Liga, laafa. Liga, laafa. Liga. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿cómo se puede para que nuestra voz es, it matters, you know? Entonces, es una cosa que ya estamos empezando aquí en Puerto Rico. ¿Por qué no unirnos y hacer exactamente la misma cosa en Washington, D.C., en la Florida? Y hay la posibilidad de que quizás se retransmita algunas partes del debate por allá. Definitivamente. Y la motivación para que los estudiantes que viven allá, puertorriqueños, también se inscriban. Claro, no solamente puertorriqueños, pero todos los estudiantes de la juventud. Pero sí, ¿cómo no? Y tener también esta alianza. Alianza. Entonces, ayuda mucho. Y allá en Maryland, usted que es la ayudante del gobernador allá en Maryland, también está interesado por este esfuerzo que ha tomado un relieve extraordinario. Ustedes han trascendido, han brincado el charco demasiado rápido y muy rápido en el segundo debate. ¿Por qué es importante allá? Bueno, la comunidad latina, hispana en Maryland ha crecido increíblemente. Y es una voz que ahora se le está poniendo los números. Educamos a los jóvenes, que son nuestro futuro. Ese es el futuro de nosotros y tenemos que darle esa voz responsable. Y para nosotros es un honor tener la alianza con la universidad. Y la universidad tiene una presencia en Wheaton, Maryland, que es maravillosa, que es un orgullo extraordinario y que nosotros estamos apoyando 100%. Y esto es algo que no importa si eres demócrata o republicano. Es darte tu voz y te escucha y vote o quédate callado. Este es el recinto. La universidad vio un recinto universitario allá en Maryland. Sí, ya nosotros tenemos un centro en Maryland y, bueno, ha visto la gran colaboración que tenemos allí. Bueno, ya les confirmaron casi todos los candidatos. Ya están en negociaciones con los candidatos a la gobernación. ¿Hay un esfuerzo ya para que ellos confirmen o que acepten la invitación a debatir o todavía? Sí, de hecho, hemos hecho reuniones ya con el licenciado Irving Facio, con el licenciado Ángel Sintrón, con Calixto Negrón del PIP, con la compañera Adelmus, que no me viene el nombre ahora a la mente. Pero definitivamente ya ellos han participado en las reuniones que los hemos invitado para hablarles. Si van a haber cinco o seis candidatos, ustedes los van a invitar a todos. Correcto. Vamos a hacer ajustes en la escenografía para ver cómo ajustamos esto. Estos van a ser definitivamente unas elecciones históricas en Puerto Rico. Yo creo que nunca hemos tenido seis candidatos a la gobernación. En ese aspecto, pues, este debate, este primer debate para la juventud, dedicado a la juventud, es bien importante que todos y cada uno de ellos participen, porque es bien importante que sepan también que la ausencia de uno, ahí va a estar su espacio, va a estar su podio. No puede faltar nada. Da la fecha para que la... La fecha es el 11 de septiembre. Para que no asustie a nadie. Para que no se le pueda olvidar a nadie. En el Turabo, la Universidad Turabo y este académico, los estudiantes que quieran participar podrán llegar allá y tener espacios quizás para entrar a ver el debate, porque casi siempre estos debates, cuando son los canales tradicionales, siempre ha habido un acceso bien restringido. No, y un espacio limitado. El anfiteatro cabe 300 personas. Y un espacio limitado a 300 personas, va a haber una área designada para los estudiantes del sistema universitario que van a estar participando de los talleres, capacitándose, ¿verdad?, para analizar todo lo que esté pasando. ¿Quién va a preguntar? Importante. ¿Quién va a preguntar? ¿Tú vas a preguntar allí? No. Bartolomé, por supuesto que no. Él sí va a participar. Él porque es joven. No va a estar nuestra compañera Jennifer Álvarez, una de nuestras reporteras. Todavía estoy en el range. Ariel Rivera Vázquez, de parte de Sistema TV. Tú estás en la caja bateo, por si acaso. Suge y la mela como moderadora, en compañía de una personalidad que va a conocer próximamente, el que va a ser el portavoz de la campaña, como fue la campaña pasada. La vez pasada fue Daddy Yankee. Y entonces es muy interesante, Felina, los estudiantes del sistema universitario de Ana Geméndez, hay un grupo que se está preparando con unos talleres, los estamos capacitando en distintos temas, y tendrán la gran oportunidad de evaluar las contestaciones de los candidatos y será publicado y mencionado en cada uno de los medios. Ellos van a analizar el debate. Ellos van a analizar el debate. Eso es así, ellos van a analizar el debate. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece fantástico este esfuerzo. No me queda otra que felicitarlos a todos porque han hecho una alianza extraordinaria y han crecido tremendamente. Y gracias a ustedes por apoyar este esfuerzo de allá, desde Maryland, en Puerto Rico. Así que, felicitaciones a todos. Me imagino que como ya es que el 11 de septiembre tendremos que volver a recordar la historia. Gracias.